Las recomendaciones que nosotros podemos dar desde acá, desde obra pública, es que, bueno, que se verifiquen periódicamente el estado del pozo, ya que la gente que hace los desagotes se especializan en el tema, que, bueno, cuando llaman para desagotarlo, que esta misma persona haga una verificación del estado, porque realmente no es muy difícil de darse cuenta, porque uno cuando lo destapa puede ver que no hay gran cantidad de piso, porque ya se lo está comiendo y es fácil observarlo. Bueno, tenemos información que hasta hace poco tiempo que hicimos una nota, había aproximadamente 30 pozos que se habían derrumbado. ¿Aproximadamente cuántos hay ahora? Mira, por lo que nosotros, nuestra Secretaría, tenemos pedido de relleno para estos pozos, que es, bueno, tierras con escombros, con diferentes materiales, porque, bueno, realmente hoy por hoy se nos está siendo dificultoso poder extraer tierra limpia. En una semana tuvimos un pedido, que fue la semana que más pedido tuvimos para tapar los pozos fueron 21, o sea que hoy por hoy yo estimo, por lo que estuve viendo esta mañana y por lo que sucedió el fin de semana, no menos de 5 pozos con los dos que se cayeron y las desmarcaciones que vi en diferentes veredas. O sea que tenemos un promedio prácticamente de 1 o 2 pozos por día, pero realmente son muchos. Yo te puedo decir que es alarmante porque hasta nosotros nos llama la atención de que en una semana tener 21 pedidos de tierra es realmente muy importante. Yo lo que hoy por hoy, por lo que nosotros vemos, lo que te puedo decir es que la zona creo que menos afectada es en Flinger, porque, bueno, son muy pocas la cantidad de pedidos que tenemos de esa zona. Bueno, con respecto a este tema también tendríamos que aclarar qué es lo que sucede con aquel que se encontró derrumbado, o sea que está derrumbado el pozo, y después cómo hace para restablecer el sistema de cloacas. Bueno, nuestras recomendaciones son que llamen a un profesional, porque en muchos de los casos se está aprovechando ya el pozo existente para ponerle una serie de anillos que se le ponen adentro, porque, bueno, el propietario lo que quiere es que se restablezca enseguida su servicio para poder utilizar el baño, el lavatorio, lo que sea, porque, bueno, esa agua tiene que ir a un lugar y al estar derrumbado el pozo hace que esto produzca olor, ¿no es cierto?, si nosotros no los tapamos a la brevedad. Entonces recurren a un profesional y en muchos de los casos se aprovechan el mismo pozo poniéndole una serie de aros que no es tan profundo, pero sí más ancho, o sea que si vamos a colocar cuatro aros de 50 centímetros, se están poniendo dos aros y uno al lado del otro, aprovechando el tamaño de las dimensiones del pozo, y bueno, y con el relleno que tengan o que pidan, se hace todo al costado un relleno y después se le hace una loza arriba. Es como para salvar la situación, bueno, por hoy la gente está a toda la expectativa, quien no la tiene, de que pasen las cloacas lo antes posible, y bueno, el que felizmente tiene la posibilidad de engancharse a las cloacas directamente, ni lo piensa, y ya hacen directamente la conexión y optan por tapar todo. ¿Hay algún tipo de referencia que se tenga sobre dónde pueden estar ubicados los pozos ciegos dentro de un terreno? Por ejemplo, en el caso de alguien que ha adquirido una casa, que ya tiene muchos años, pero no sabe justamente dónde pueden estar los pozos. Sí, por supuesto, llamando a un albañil, a alguien que tenga conocimiento de lo que es un desagüe cloacal, directamente hay muchísimas formas de poder encontrarlo. Yo en mi caso particular, bueno, compré una vivienda que tampoco sabía dónde estaba, pero bueno, mirando un poco los planos y siguiendo un poco la cañería, lo pude descubrir fácilmente, ¿no es cierto? Esto es una persona que tenga conocimiento del tema, directamente le va a decir dónde puede estar, por supuesto. A veces hay que limpiar o romper algún piso, pero fácilmente se puede detectar a dónde está el pozo negro. Y de esa manera poder hacer un control a ver en qué condiciones está. Por supuesto, porque si vivimos durante tantos años y nunca tuvimos problemas de que se nos dé en el pozo, es porque, bueno, algo nos está diciendo, ¿no es cierto? Porque el tamaño del pozo cuando se hacen es para unas pilas de años que podemos decir, son muchos los años que uno puede estar viviendo en una casa sin que se llene, pero llegado un momento y más como están hoy las capas freáticas, hacen que los pozos se encuentren totalmente llenos siempre. Bueno, nosotros estábamos sentados con mi marido tomando algo a la tardecita y sentimos un ruido como si fuera un choque. Y salí a la vereda y vi el auto que estaba caído, la trompa para arriba, y lo llamé a mi marido y él salió. Él fue el que corrió, el que lo sacó, todo, yo no me moví. Lo único que después, él me gritó de allá que llame a los bomberos. No me podía comunicar con los bomberos ni la policía y se me ocurrió llamar al canal, y en el canal me dijeron que llame al 100 de los bomberos. Eso fue todo. Bueno, un susto realmente importante. Sí, sí, fue un susto grande. Aparte, ni siquiera había nada que a uno le haga parecer que podía estar, estaba todo bien acomodada, la vereda estaba en estado bien, perfecto, porque sí, bueno, estaba hundido, había... No, no había nada que te haga pensar que podía pasar lo que había pasado. Bueno, y luego llegaron los bomberos. Llegaron los bomberos, la verdad, excelente el trabajo de los bomberos, trabajaron, nunca los había visto trabajar en una cosa así, hay que felicitarlos porque un trabajo en equipo, va, entre todo, toda la gente que estaba ahí, ayudaron, otros vecinos también trajeron tirantes, todo, pero en un trabajo les llevó dos horas y media, tres, y muy bien trabajaron. Aparte del susto, después al otro día supimos de otro caso también, así que... Pero la verdad que, o sea, nada te marcaba acá en la cuadra, porque sabemos, todos los vecinos sabemos donde tenemos los pozos, pero no marcaba nada de que vos diga, podía pasar. Fue una explosión como un... como un choque fue. Yo salí pensando que era choque, no, ni se me hubiese ocurrido que estaba como estaba el auto. Fueron a salir... fue a salir el auto con la familia y directamente se les hundió. O sea, sale la parte de atrás del auto y cuando queda la parte más pesada, o sea, donde está el motor, la parte de adelante, se hunde la losa y cae a la... cae medio afuera, queda medio afuera y medio adentro. ¿Cuántos integrantes de la familia? Cuatro, dos chicos y ellos en matrimonio. ¿Y qué edades? Y uno de tres meses de los chicos, el otro de un año y siete meses, y mi hija y mi hierro. Bueno, una desesperación tremenda. Sí, menos mal que yo estaba ahí, justo estaba acá enfrente, así que los sacamos, estaba él también, acá vino, nos ayudó, sacamos a los chicos, después salieron ellos, pero el auto no se movió más de ahí. ¿Luego vinieron los bomberos? Claro, vinieron los bomberos y, bueno, hicieron un operativo y lo sacaron, renegaron un poco, más vale. Ahora, ¿qué deben hacer? ¿Están tapando el pozo? Y tapando el pozo y tratando de conectar en las cloacas. Considerando que esto es la parte media del terreno, tienen que hacer una extensión bastante importante de cavado. Sí, más que todo para calzar la parte de edificado, que quedaron un poco, como se iba derrumbando el pozo de adentro, y así como este pozo habrá un montón, que en cualquier momento se van a derrumbar. Sí, este pozo es un pozo de más o menos 25, 28 años, pero acá donde están cavando es un pozo más viejo, que a veces lo corrían, hacían otro pozo, porque estaba muy cerca de la casa, pero no los tapaban. Entonces lo usaban como cámara los pozos viejos. Pero era una costumbre de aquel entonces, que ahora uno dice, pero está mal hecho. Pero bueno, es lo que había. Pero claro, cuando se hizo todo esto, no teníamos el problema de las napas. Acá el agua la teníamos a 8 o 9 metros, entonces uno hacía un pozo de 7, 8 metros y no pasaba nada. Pero era claro, tenemos el agua ahí a flor de piel, como quien dice. Así que... Bueno, más allá del susto, el auto, ¿en qué condiciones quedó? Y vos viste cómo es. Algunos abollones, los zócalos principalmente, al sacarlo, en contra del hormigón, pero bueno, demasiado, todo bien. Los fierros se arreglan. Problema que no haya problema con la parte humana.